Siempre me verán solito como anda el águila real Que se sube a las alturas para divisar el stand Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban la parte de su parvada Las águilas andan todas las torracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronzville de aquella licamentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se escudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jale Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan todas las torracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronzville de aquella licamentada Quiero cuando muera, escuchen ustedes Este es mi justo y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipuz y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Que no se equivoquen Quiero en mi velorio nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallopinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se tragó cualquier cosa Va llegando una carroza Anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima detuvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores Con respecto de la dama Siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este estrago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le dio la última vuelta Nativa de Michoacán De la ciudad de Morelia De Reinos a Mexicali La han visto cruzar fronteras Radica la en Houston, Texas Y le apodan la Pantera La ley es de Houston, Texas Ya le han hecho mucho ruido Porque le están achacando Que ella mató a su marido Lo cierto es que ella lo amaba Y que no tenía motivos Yo no sé por qué las leyes Ahora se andan por la rama No más porque a la señora Le gustan mucho las armas Y a Luis Farfán lo mataron Con Rafa Gal de Metralla Lo cierto es que Luis Farfán Tenía muchos enemigos Fue judicial federal Luego anduvo de bandido Y se le acabó la suerte Y terminó su destino Una pantera Anda suelta Anda lista Para el ataque Una hembra De mucho mundo Que sola Sabe cuidarse Trae el corazón herido Y el valor En el semblante Aunque de nadie se deja Siempre está la defensiva No deja de ser una hembra Muy delicada Y muy fina Es astuta Y muy bonita De una mirada felina A las leyes yo les pido Devuelvan mis pertenencias Sabían que era traficante ¿A qué le dan tantas vueltas? Les dijo Edith la Pantera Mi apellido se respeta Señor juez no ha comprobado Que yo maté a Luis Farfán Devuelvan mis colecciones de armas Y lo demás Se fue alejando en su linco Con placas de brillo acá Nació cerca de un potrero Donde no había Donde no había ni un caballo Y miró la luz del cielo Con relámpagos y rayos Él no conoció la escuela Donde fueron sus hermanos Porque ella traía la fuerza En el puño de sus manos Un amigo de su padre Un amigo de su padre Boxeador Y ha retirado Le regaló el par de guantes Con los que él había ganado Y no le quedaron grandes Cuando tomó al diablo Vega El campeón de todo el barrio Llegó a ser campeón del mundo No había quien se le enfrentara No había quien se le enfrentara Hasta que llegó un valiente Y peleó en Guadalajara Salió a pelear Salió a pelear como siempre Desde la primer campana Le pegó hasta que la muerte Se le dibujó en la cara Él lloró con la victoria Y maldijo su destino Porque conquistó Porque conquistó la gloria Pero se sintió asesino Después aventó los guantes Y se salió de las cuerdas Y agarró cualquier camino Llegaron los federales Hasta el rancho ganadero Venían buscando a Roberto Porque ya traían el dedo Querían pescarlo en Fraganti Para llevarlo al aredo Te dicen al caporal No quiero que me entretengas No le hagas al Jesús María Ni de Santa Elena vengas Por tu propio bien nos dices Donde se encuentra Venegas De pronto se oyó una voz Atrás de los judiciales Suelten a mi caporal Yo soy Venegas González No tengo de que esconderme Y el soplón muy bien lo sabe No te hagas el inocente Que el despiste es el rebaño Dime dónde está la carga Y no te haremos daño También sabemos que estrenas Tres camionetas al año Roberto les contestó Correcto y sin insolencia Al soplón falto decirles Que lo que tengo es herencia Si la FOR es buen negocio Voy a comprarme la agencia Pero que bien les cayó A todos los federales Buenos amigos se hicieron Ya todo el pueblo lo sabe Amigo de un servidor Beto Venegas González Buen negocio entregarme la chica Por esas calles de Atlanta anda una mujer solita Ella tiene su carácter aunque se ve jovencita Siempre anda muy bien vestida para verte más bonita Le gusta escuchar corridos, la música siempre fuerte Restaurante, siete mares, ahí se mete de repente Bará, Acapulco y Galaxia buscando entre la gente No saben de dónde vino, no saben qué traigo lleva Unos dicen que es lejana, nacida por la frontera Dicen que se llama Delia, no hay más datos de la güera Pero el diablo nunca duerme, se encontró con Luis Zapata Sabía que venía a esconderse a esa ciudad de Atlanta Ella lo estaba esperando pa' vengar a sus hermanas Luis Zapata había matado a su esposa con su amante También mató a sus cuñadas cuando querían reclamarle El querer detenerlo también mató al comandante Zapata le dijo a Delia, cómo fue que me encontraste Llegaste a Atlanta a esconderte en casa de tu compadre Llorando me dijo el niño que violaste a su madre De su bolso sacó el arma, se la descargó en la cara Que me perdone mi Dios por vengar a mis hermanas Zapata quedó tirado en una calle de Atlanta Una escalei 2004 que Miranda manejaba Cuando cruzó por Laredo los custos la revisaban Ahí le sacaron en frente una bronca ya pasada Lo bajaron de la troca, le computaron sus datos Los archivos de la migra a Miranda le mostraron Quienes cuentas con la ley te quedarás encerrado Miranda no dijo nada, nomás se quedó pensando Estos gringos testarudos los veo lentos trabajando Mi bronca tiene trece años y apenas me van pescando El hombre de los aviones y de los frailes pesados Solo con una llamada llegaron sus abogados Otra vez brincó las trancas que lo tenían encerrado Los gringos se amontonaban como si fueran abejas Al ver que sus abogados los sacaron de las rejas Y en uno de sus aviones salió de Laredo, Texas Querían saber cómo le hace pa' tener tantos aviones Y en California y Laredo tiene líneas de camiones Y las cargas que transporta es para la gente pobre Se despide Fren Miranda con una copa de vino Si quieren saber lo que hago pregúntenselo a los chinos Solo transporto juguetes para ser feliz a los niños Para cantar un corrido se necesitan dos cosas Pues componerlo y cantarlo para mí es la misma cosa Se lo compuse y dedico a mi amigo Zaragoza Los hombres que dejan huellas se quedarán en la historia Siempre habrá quien lo recuerde y quien lo traiga en la memoria Esos hombres no se mueren, viven en su trayectoria A orillas del río grande en el pueblito de Roma En su piquito una flor llevaba una chupa rosa La dejó sobre la tumba de mi amigo Zaragoza Día solda hasta Maulipas Día solda hasta Maulipas vieras como te recuerdo Cuando visite a mi amigo don Zaragoza Moreno Siempre lo hallé trabajando en su rancho ganadero En su caballo ligero arriaba siempre el ganado Ni la vaquia maladina se le peló a su caballo Encerraba en el corral vacas, liebres y venados Quiero decirle a mis hijos antes de que yo me muera Que recuerden a su padre que quiso mucho esta tierra Si la quieren como yo, trabajenla a mi manera A orillas del río grande en el pueblito de Roma En su piquito una flor llevaba una chupa rosa La dejó sobre la tumba de mi amigo Zaragoza La vida que vivo yo Dios me enseñó a valorarla Soy un hombre que nació con el exceso de palabras Aunque el destino fue cruel y las manos me quitaran Soy de corazón alegre y amargarme nunca puedo Como mi brazo derecho Dios me ha mandado del cielo A mi hermano José de Vegas como lo quiero Él se preocupa por mi casi todo lo adivina Y con su gran intención me hace más fácil la vida Yo me llamo Enrique Herrera y soy nativo de Ocampo Música 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 Tengo de todos Tengo una suburbia nueva mi carly de color negro Con un embrague a mi lado hasta me siento en el cielo Música Les dejo mi respeto Música 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 De noche en un escondite cerca del río clavaba Y dirigía una banda que en el día la pasaba Nadie sabe qué pasó, descubrieron la pasada Al canicón los soldados le pusieron la emboscada Querían pescarlo en la trampa, le gancharon las campanas Que los tenían amarrados, Humberto lo pretendía Ni modo de devolvernos la carga ya está en la orilla Vamos a pasarla ya a su gente le decía La carga a mitad del río Humberto iba con su gente Los soldados le disparan, la banda les hizo frente La carga se fue en el río y Humberto les dieron muerte Adiós Reynosa querido y el rancho las carabazas Adiós a mi hermano Checo también, a mi hermano Espata Adiós toda mi familia, adiós a toda la banda ¡Gracias! Le echaron la red al pez pa' llevarlo a la cocina El marisco era muy grande, le sobraron proteínas Y optaron por exportarlo, crudito y con troyes finas La charolera de plata en la que se lo llevaron Ni los gringos de la DEA ni el FBI inventado Conocían de cerquita al pescado enjabonado El penco de matamoros que les ganó mil carreras Tenía que perder un día, para el tiempo no hay barreras Nació en el rancho la puerta y echó de buena madera En Monterrey ya agarraron aquella papa caliente A México lo llevaron y había que pensar urgente O se la comen los gringos o quemar a nuestra gente Fue un pescado enjabonado el señor que perseguía Resbalaba de las manos de todas las policías Al quitarle su jabón, le salieron las espinas Como era de espinas grandes pensaron los mexicanos Que iba vivito y coleando y les espinaría a las manos Mejor que espine a los güeros que compran el contrabando Deje de Iván Son palomares, otra vez les pinto un cuadro Con un palmo de narices dejo al dedo Y a los narcos les gano con cien mil dólares A la hora de hacer el trato Les hizo correr la voz que andaba vendiendo soda Y le salió un comprador que compraba lo que fuera Por el precio no paraba y que no traía pistola Ramón no era muy sagaz pero tampoco era tonto Al ver que se aborazaban a él se le ocurrió de pronto Ganarles con el dinero y bailarán como tronco Les pinto carros iguales y las placas de cartón Pa' confundir los colores también la numeración Nomás de buscar el modo para hacer la confusión Cien mil dólares les pidió por la droga que vendía Un carro les enseñó de los dos que igual tenía En una bodega vieja el carro les cambiaría El dinero en la cajuela les dijo que le pusiera Que le entraría a la bodega y de lejos lo siguiera Se quedarán al tanto si por algo sucediera Los narcos no desconfiaron cuando a la bodega entró Pero al rechinar las llantas por otra puerta salió Los narcos fueron tras él y Román se devolvió El carro que iban siguiendo era el otro parecido Cuando le dieron alcance lo traía un desconocido Y Ramón se le salió de los Estados Unidos Ya se está hundiendo la lancha Quítenle unos dos costales para que puedan cruzarla Y escóndanse en los jarales Y pelen muy bien los ojos por si vienen pedales Lopeto hubo un pensamiento cuando cruzaron el bravo Fíjense en aquel gabacho que se mira trabajando Se me hace que es un soplón pa' mí que va a denunciarnos Un carro lleno de narcos llegaron hasta la orilla Buscaban muy bien el clavo como buenos policías Pero Lupe había devuelto gente lancha y mercancía Los narcos muy disgustados todavía se dieron vueltas Y al otro lado del río ellos no se dieron cuenta Que estuvieron en la mira de distintas metralletas Pescaron cerca del río a un patero y preguntaban No has visto pasar un hombre que tiene fianzas brincadas Dime dónde lo encontramos y te daremos quebradas Pero si está facilito cruzando el bravo mi amigo Lo que no les aseguro es que se regrese en vivo Porque tiene mucha gente a un lado y otro del río La lancha cruzó dos veces, la última volvió vacía Solo el dueño y el dinero de toda la mercancía Luego voló una avioneta y en el cielo se perría Soy hijo del contrabando Fue herencia que me dejaron Por andar en estos business a mi padre lo mataron Sus amigos más sinceros fueron los que me esquinearon Empecé a jalar las armas desde que era muy pequeño Paseándome entre las gentes que nunca les daba sueño De la mercancía más fina De la mercancía más fina Estos hombres eran dueños Ahora soy contrabandista con muy buenas conexiones Porque estos hombres han visto que me sobran pantalones Para mandar al infierno a toditos los soplones Yo siempre respeto al hombre que se ha portado derecho Las palabras las escucho Pero el viento agarra trecho Y algunos me han demostrado Que solo existen los hechos Yo nunca me he arrepentido de ser como yo lo soy Solo le pido a San Judas que me cuide donde voy Porque sé que es peligroso el negocio en que yo estoy Soy hijo del contrabando También tengo mis hermanos Que siempre estamos dispuestos para tendernos la mano Cuando traemos la hierba que sacamos de los llanos Tenía que ser con engaños que mataran a mención Era toda una parvada los que le hicieron traición Cuidado cuando te pegan en el mero corazón A sus padres y a un hermano le pusieron de carnada Sabían que era decidido y a nadie se le rajaba Por rescatar su familia Melchor cayó en la emboscada Melchor bajó de la troca con las armas hacia el suelo Yo quiero ver a mis padres Yo vengo a hablarles derecho De todas partes disparan Le rafaguearon su cuerpo Melchor no se merecía esa muerte tan cobarde ¿Cómo va a hacer de valientes matarte de frente a tus padres Y ponerlos de carnada y poder ejecutar? Lo más triste de este caso decían que eran sus amigos Quien traiciona una amistad por beneficio del mismo Eso Dios no lo perdona Les mandará su castigo Melchor Montes pa' servir Se quitaba la camisa Quien traiciona un hombre de esos solo el infierno se atiza Pues todo lo que ambiciona se le convierte en ceniza Ya murió el gallo fino de allá de Estación Manuel Lo mataron por razones que no puedo comprender Tejido Graciano Sánchez donde les tocó perder Era 11 de abril a las 6 de la mañana Corrí el año 2000 los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado Al parecer custodiaba El licenciado Esquivel nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén frente al restaurante El Mago Ahí le llegó el pitazo y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP donde se encontraba el trailer Lo reciben a balazos los policías fiscales Inicio el enfrentamiento con MP y federales De las dos corporaciones no se rajaba ninguna Había fiscales heridos pero mandaban más patrullas Que daban como sedazos Nomás pa' aclarar los hechos ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel se trasladaba a la aduana Le cambiaron las versiones y habían tendido una trampa Eran 300 soldados que lo estaban esperando Y en un avión militar a México lo llevaron Federales y fiscales se quedaron arraigados Los fiscales quedan presos La PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos Amparado en el derecho Tenía que ser con engaños que mataran a Menchor Era toda una parvada los que le hicieron traición Cuidado cuando te pegan en el mero corazón A sus padres y a un hermano le pusieron de carnada Sabían que era decidido y a nadie se le rajaba Por rescatar su familia Menchor cayó en la emboscada Menchor bajó de la troca con las armas hacia el suelo Yo quiero ver a mis padres Yo vengo a hablarles derecho De todas partes disparan Le rafaguearon su cuerpo Menchor no se merecía esa muerte tan cobarde ¿Cómo va a hacer de valientes matarte de frente a tus padres Y ponerlos de carnada y poder ejecutarme? Lo más triste de este caso decían que eran sus amigos Quien traiciona una amistad por beneficio del mismo Eso Dios no lo perdona Les mandará su castigo Melchor Montes pa' servir Se quitaba la camisa Quien traiciona un hombre de esos solo el infierno se atiza Pues todo lo que ambiciona se le convierte en ceniza Ya murió el gallo fino de allá de Estación Manuel Lo mataron por razones que no puedo comprender Tejido Graciano Sánchez donde les tocó perder Hasta el penal federal lo lleva a los de camino No más porque le agarraron unos 900 kilos Que llevaba bien al chile Y eran de los meros pinos Valiéndole pura besa según así lo supimos Le dijo a los pedales no pierdan tiempo conmigo Más tardarán en llevarme Que en salirme del presidio Los federales se rieron de aquella fuerte expresión Y como piensas jugarte Óyeme bien cabezón Porque de aquí del penal Solo saldrán pa'l panteón Lo que yo tengo planeado Ni modo que se los cuente Ni modo que les enseñe Lo que le cuelga un valiente Ya verán por las noticias Cuando hoy andé con mi gente Unas patrullas locales lo sacan a declarar Manuel iba muy sonriente Se les bajó Se les bajó con su gente Se subía según lo dijo la prensa Lo supimos otro día Se les peló el cabezón Así se llama el corrido Ya pasaron varios años No sabemos su destino Ya no se estuvo si ha muerto O si volvió al buen camino O si volvió al buen camino El penal federal Lo lleva a los de camino Nomás porque le agarraron Unos novecientos kilos Que llevaba bien al chile Y eran de los meros pinos Valiéndole pura besa Según así lo supimos Le dijo a los federales No pierdan tiempo conmigo Más tardarán en llevarme Que en salirme del presidio Los federales se rieron De aquella fuerte expresión Y como piensas jugarte Óyeme bien cabezón Porque de aquí del penal Solo saldrás pa'l panteón Lo que yo tengo planeado Ni modo que se los cuente Ni modo que les enseñe Lo que le cuelga un valiente Ya verán por las noticias Cuando hoy andé con mi gente Unas patrullas locales Lo sacan a declarar Manuel iba muy sonriente Sabía lo que iba a pasar Cuando diviso su gente De dos suburbán bajar Bloqueándole las patrullas Desarman la policía Y Manuel se les bajó Con su gente se subía Según lo dijo la prensa Lo supimos otro día Se les peló el cabezón Así se llama el corrido Ya pasaron varios años No sabemos su destino Ya no se supo si ha muerto O si volvió al buen camino O si volvió al buen camino El día catorce de marzo Un jueves por la mañana Los soldados y la huedo Rodearon varias manzanas Le ponen el dedo al jefe Al nombre de la mañana Al nombre de la mañana Ni los setas ni los cuernos Ni alguna otra precaución Pudieron salvar al jefe La que el fatal levantó Siempre han ido de la mano La confianza y la traición Porque al jefe del cartel Se le ablandó el corazón Tuvo cerca a su familia Por eso no reaccionó Hubo feroz resistencia Pero no se preparó Se lo llevan al moloya Como acostumbra la huedo Sacarlo de Tamaulipas De Tampico hasta Laredo Donde han muerto comandantes Y ahora los sacos del miedo Tal vez alguien lo asesora Y está en el anonimato Vigilando del oscuro Al ratón López con gato Darse a la luz no conviene Para el que ande en estos tratos El cartel sigue operando No se sabe en reacomodo Aunque ya está prisionero Todo lo hacen a su modo Solo él sabrá como le hace Vuelten a la Matamoro La confianza La confianza mata al hombre Y la traición aniquila Cuando te cambia la suerte Te convierte en tu enemiga El destino le marcó Un pasaje de su vida De Tampico hasta Laredo Patrullan los gavilanes Pues no dejan que otras aves Aniden en sus lugares Se defienden con su sangre Cuando alguien quiere ganarles El día 14 de marzo Son jueves por la mañana Los soldados Los silaguedos rodearon varias manzanas Te ponen el dedo al jefe Al number one de la maña Ni los setas Ni los cuernos Ni alguna otra precaución Pudieron salvar al jefe De aquel fatal levantón Siempre han ido de la mano La confianza y la traición Porque al jefe del cartel Se le ablandó el corazón Hubo cerca a su familia Por eso no reaccionó Hubo feroz resistencia Pero no se preparó Se lo llevan al moloya Como acostumbra la huedo Sacarlo de Tamaulipas De Tampico hasta Laredo Donde han muerto comandantes Y ahora los sacos del miedo Tal vez alguien lo asesora Y está en el anonimato Vigilando del oscuro Al ratón López Codato Darse a la luz no conviene Para el que ande en estos tratos El cartel sigue operando No se sabe en reacomodo Aunque ya está prisionero Todo lo hacen a su modo Todo él sabrá como le hace Vuelten a la Matamoro La confianza mata al hombre Y la traición aniquila Cuando te cambia la suerte Te convierte en tu enemiga El destino le marcó Un pasaje de su vida De Tampico hasta Laredo Patrullan los gavilanes Pues no dejan que otras aves Aniden en sus lugares Se defienden con su sangre Cuando alguien quiere ganarles Le gusta abordar las leyes De los Estados Unidos No saben cómo se llama su rostro No es conocido Por clave le apodan rojo Astuto y muy decidido En su sombra atrae el diablo Cuentan algunos testigos Y que los perros del puente Se vuelven puros a oídos No sé qué hará cuando pasa Que lo confunden con gringo Unos dicen que es gabacho Otros que es brujo peruano La verdad no lo sabemos Puede ser un mexicano Su trabajo es peligroso De ahí la vida entre sus manos Pues dicen que el diablo rojo Es el que surte al cartel Les trae parque y armamentos El mentado lucifer El escopio, pintar rojos Y rastradores también El surgidor del cartel Trabaja siempre derecho Un San Judas con brillantes También le cuelga en el pecho Gastando mucho dinero Como viviendo el momento Se pasea por la frontera Tiro abajo y sin blindaje Su escuadra y arma de asalto Por cualquier cosa que pase En un brazo el diablo rojo Y enmarcado en un tatuaje El mentado diablo rojo Es el que surte al cartel Conoce muy bien las claves De la mafia y de la ley Por eso nunca lo ubican Aunque viva en Monterrey Le gusta burlar las leyes De los Estados Unidos No saben cómo se llama su rostro No es conocido Por clave le apodan rojo Hasta estoy muy decidido En su sombra atrae el diablo Cuentan algunos testigos Y que los perros del puente Se vuelven puros sabidos No sé qué hará cuando pasa Que lo confunden con gringo Unos dicen que es gabacho Otros que es brujo peruano La verdad no lo sabemos Puede ser un mexicano Su trabajo es peligroso Su trabajo es peligroso De ahí la vida entre sus manos Pues dicen que el diablo rojo Es el que surte al cartel Les trae parque y armamentos El mentado lucifer El escopio Sintas rojos Y rastradores también El surgidor del cartel Trabaja siempre derecho Un San Judas con brillantes También le cuelga en el pecho Gastando mucho dinero Gastando mucho dinero Como viviendo el momento Se pasea por la frontera Tiro abajo y sin blindaje Su escuadra y arma de asalto Por cualquier cosa que pase En un brazo el diablo rojo Bien marcado en un tatuaje El mentado diablo rojo Es el que surte al cartel Conoce muy bien las claves De la mafia y de la ley Por eso nunca lo ubican Aunque viva en Monterrey Quiero cuando muera Escuchen ustedes Este es mi justo y mi modo Mi caja latina Yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha Cuerno de chivo Y en lo tra un kilo de polvo Mi buena tejana Botas de avestruz Y mi cinturón Piteado Un buen alipus Y chaleco de venado Para que San Pedro Le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren Con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio No más mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos Y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas También gallopinos Como hacen los menos toro Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Y un buen conjunto Y un buen conjunto Cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean Que la tierra No se tragó cualquier cosa A la cuadra del ranchito Municipio de Río Bravo Los de la cuadra de China Llegaron retando a Mario Tengo por ahí un tapado Al mejor de tus caballos Los caballos no son míos Su dueño es el cobrador Tráiganse una buena paca Y su tapado mejor Mientras juntan el dinero Yo hablaré con el señor Cobrarlo ver portafolios Que tiene compartimento Seleccionó su caballo Aceptándoles el reto En la pista de los piojos ¿Dónde sería aquel encuentro? A la hora de la carrera Que sacaron los tapados Se supo que el gavilán Los traían los contrarios Que Santa Rosa llegó Directo de Río Bravo El gavilán tenía fama Allá por China y Terán Pero acá por Tamaulipas El Santa Rosa era igual No había por cuál decidirse Y quisieras apostar Y hoy el tronar de las puertas Al disparar los caballos El gavilán brinco al frente Venía muy presionado Sin vara y a rienda suelta Le ganó el de Río Bravo El cobrador dijo a Mario Diles a los ladrilleros Que si quieren la revancha Que busquen otro ligero Pa' llenar mis portafolios Que se traigan más dinero Se escucha por todas partes Un murmullo que da miedo De un hombre matón a sueldo Recaudador de dinero Anda cobrando las deudas De la mafia es gatillero Nadie conoce su rostro Tampoco que señas tiene Es astuto y cauteloso Por eso no lo detiene Dicen que es muy peligroso Ni a la justicia le teme Ni a la justicia le teme El cobrador de la mafia Es apodado por todos Cuando va a hacer su trabajo Por clave maneja todo Para cubrir a los jefes Que no se mantén de lodo En su negro portafolio Que tiene compartimentos Trae una pistola escuadra También bajos de dinero Ni un billete nacional Son todos del extranjero Primero con los negocios Antes que los sentimientos Atrás dejó a su familia Para no comprometerlos Prefiere tenerlos lejos Pues no quisiera perderlos Siempre se juega la vida Sin sentir ningún temor No tiene remordimiento Por aquellos que mató El cobrador de la mafia No sabe pedir perdón El cielo relampagueaba Por el rumbo la arboleda Se oía que rugían los cuernos Y el estallar de granadas Se enfrentaban los escorpios Gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja No tiene miedo a morirse Ni la cárcel Ni la cárcel Ni la muerte No hay nada Que les asuste Aunque topen lo que tope Pero la orden se cumple En sus trocas Arregladas de motor Y de blindaje Cuando se les da una orden No hay ninguno Que se raje Disparando sin dar cegua Tumbaron uno de la fin El gobierno se enfrentaba Con esa temible escolta No había ninguno cobarde Usando sus metralletas Cubriendo la retirada Y así escapará a tormenta Allá prendieron a dos A Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego Pa' que escapará a tormenta Con él se llevó otros tres De la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín Chiquitín, marmota Y también el potro Todos del grupo escorpión Hermana de los del Golfo La tele, el radio y la prensa Los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas Tu que nadie te deja Una del cartel del Golfo De los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión De la escolta de tormenta A Victoria Tamaulipas Cuando le pasas hasta el cartel militar Llegó el coronel Roberto Por orden presidencial A llevarte militares Y hasta por el general Coronel Ramírez Yo que es que entre las rejas Te encuentras junto con un capitán Que era tu mano derecha No pudiste escapar Venía derecha la flecha Que por culpa de un sargento Que se llevaron primero Empezó a soltar la sopa Y fue quien le puso el dedo Perdone mi coronel Amacizarme no puedo Frontera norte querida A cuantos ya te has llevado Cómo le haces Quién lo sabe Pa' comprar tantos soldados De general para abajo Que a tus filas han llegado Ya contaban con sus ranchos Casas y trocas del año A cambio de hacer favores Y a los narcos dar la mano En la misión militar Ahora lo están lamentando Ejército mexicano Una de hombres valientes Cuantos traidores se encuentran Trabajando entre tu gente Jurando siempre lealtad Y son puros delincuentes Yo soy un simple soldado Que todavía ando en acción Un saludo a mis jefes Que les ganó la ambición Que nos hicieron famosos Como el narcobatallón Rojos, rojos Un pinche cinto Comando a 10 de R1 Carretera 20 Nacional Reparto 15 elementos Armas largas Pero si entra aquí por la 55 El convoy 55 Síguelo, síguelo Me reporte la 25 Que se reporte Jorge 20, Jorge 20 Aquí el 5 y listo Hoy en Pinos Para usar la bazuca Estamos cerrando Lo estamos cerrando No se detiene No se detiene No cierro, no cierro Por un lado Por un lado También cierro Aquí yo voy por un ladito Aquí uno, uno, uno Están atando Están tirando fuego Ahí llegamos Ahí llegamos De corto Metro Lima Para todos los cerros Metro Lima Para todos los cerros ¿Dónde viene el raro? ¿Dónde viene el raro? Por la bazuca Aquí el comandante R1 Repórtense señores Aquí el comandante Y aquí la frecuencia Para cualquier cosa Soy del grupo De los Zetas Que cuidamos al patrón Somos 20 de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo Mi padre No hay nada Como el honor El hombre Con esta idea Es natural Es natural De valor Aquí el 5 y el 6 De pilos Por la bazuca Lo que quería Somos 20 grupos Zetas Unidos Como familia Los 20 somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Aquí el R4 Reportándose bien Verga Para todos Aquí el R4 Reportándose Poniéndose bien Pilas Para el R1 Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Para subirme a la tierra Aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo R10, R10 Transportándose R10 Soy de Meroma, Tamoros Tamaulipas Es mi tierra Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma manera Somos 20 el grupo Zetas Unidos Como familia Y R14 Reportándose Para todos los rojos Los 20 somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes Que en cada acción Podemos perder la vida Ya está, señoría, ya está Bien pilas, bien pilas El éxito de la emisión Depende de nosotros Romeo 1 Audio 2 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video